Hoy en día existen muchas personas dentro de las iglesias que están divididas en dos pensamientos. En el libro de la primera de los Corintios, capítulo 10 y versículo 21, la palabra de Dios es muy, pero muy clara cuando dice, No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. De pronto usted se debe estar preguntando, ¿cuál es la diferencia entre estar en la mesa de Dios y estar en la mesa de los demonios? Preste mucha atención. Cuando una persona se encuentra en la mesa de Dios, ella tiene temor hacia Dios. Es decir, ella lleva las cosas de Dios en serio. Dentro de ella hay fe, hay certeza, hay una convicción de que todo le saldrá bien. Por este motivo, ella nunca se desanima delante de las dificultades. Ella siempre persevera en búsqueda de sus objetivos. La persona que está en la mesa de Dios, ella sabe perdonar a los demás. Ella no guarda resentimientos en su corazón, porque el corazón de ella pertenece a Dios. Ella pasa a ser fiel en su matrimonio o relacionamiento, amando a su pareja y siendo fiel a ella, así como Cristo es fiel a la iglesia. La principal característica de una persona que está en la mesa de Dios, es la humildad. Es decir, a ella no le importa lo que ella aprendió cuando pequeña. Ella está dispuesta a cambiar, a aceptar nuevas enseñanzas, aunque esto sea contrario a lo que ella hubiese aprendido durante toda su vida. Cuando uno está en la mesa de Dios, se bautiza en las aguas, y hace una alianza con Dios, dejando atrás todo su pasado, sus malas conductas y sus malas actitudes con Dios y con las demás personas. Ahora vamos a ver lo que hay en la mesa de los demonios. Como usted ya sabe, la palabra de Dios dice que el diablo es un engañador. Entonces podemos concluir que el principal elemento de su mesa es el engaño. Pero no es solamente esto. En la mesa del diablo están los vicios. Está la prostitución, es decir, el sexo sin límites, sin respeto, sin un compromiso. Están las rumbas, las fiestas y orgías de este mundo. Están las mentiras y la falta de honestidad hacia el prójimo. Está el robo. Están las traiciones e infidelidades. Todo esto se hace presente en la mesa del maligno. Tenemos delante de nosotros dos mesas, la mesa de Dios y la mesa de los demonios. Sin embargo, muchas personas han despreciado la mesa de Dios. Veamos lo que dicen las sagradas escrituras. Y vosotros habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa del Señor, y cuando decís que su alimento es despreciable. Malaquías 1.12. La gran pregunta es, ¿en cuál de las dos mesas usted se sentará? No se olvide, usted estará en la mesa de Dios o en la mesa de los demonios, pero nunca en las dos. Es usted quien decide.